¿Tenés un millón de dólares? Sí, en el alma. No se pueden donar, ¿sabés? ¡Ni en pedo! Y esto es todo masajes, cocineros... No, pero ¿cómo masaje? Un masaje vale 10 mil pesos, 20 mil pesos. Bueno, pero esto porque... No sé, 30 mil pesos. Me lo garantizo hasta la muerte, ¿entendés? Pero no entiendo, ¿son 200 lucas en masajes? Masajes y cocineros. ¿Cómo y cocineros? Y se me armó algo muy hot. Claro, sí, es porno, es una película porno. Si te gusta el contenido de Casino Resorto o de Infobae, te invitamos a que te suscriban. Ahora es el momento de aplaudir a Dalia Goodman. ¡Bravo! Te voy a decir una cosa ya de entrada. Como sos una mujer de teatro hacer, es de la que aplaude con ganas porque el aplauso es fundamental. Fundamental. Te vi como diciendo... O sea, me sumaste con tu aplauso. Igual desde chica me importó mucho arrancar aplausos. Pasame las fechas del teatro. Bueno, estoy. Con este show tengo cosas para hacer. ¿Tengo cosas para hacer? Sí. Que es un poco una metáfora de mi... Yo soy muy caótica para vivir. Veo que vos no, que vos llegas puntual a los lugares, que yo siempre estoy como corriendo, sufriendo de que no llego, de que me van a echar y que todo yo. Entonces es un poco un show donde hablo un poco de esa vida alocada y trato de hacer catarsis con el público, la vida loca que llevamos todos en este mundo. Y empezó todo, te digo, empezó en febrero del 2021, plena pandemia, barbijo y eso, y ahora se está como despidiendo. Así que como fue ganando vuelo en estos años, quiero que vengan porque está en un gran momento el show. No, y además yo estuve viendo como muchos cortes del show. Todavía no voy, voy ahora en estos días. Sí. Pará, pero hay un montón de cosas que vos expresás que nos pasan a todos. Entonces en medio que yo voy al teatro a verte a vos, a pasarla bien, que hoy en día que pasarla bien es un montón, pero también me llevo como algo, participo de alguna manera o no. Yo creo que la sensación cuando uno va a ver un show de estas características es que uno se va más aliviado porque te sentís menos solo. Como si dices, ah, y eso que a mí me vuelve loco, que tanto me hace sufrir, mirá como esta pibe, este pibe, lo transforma en algo humorístico. Entonces creo que sí, algo que a mí me halaga un montón, que es cuando termina el show y alguien me dice, me ahorraste un montón de sesiones de terapia. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Sí, creo que está bueno. A mí me encanta cuando logro hacer humor con algo que es algo que nos hace sufrir mucho a los seres humanos. Este, me encanta. Yo no me quiero hacer el íntimo, no me quiero hacer el íntimo, pero sí es cierto que te he visto a lo largo de mi vida diez veces. Más. Bueno, veinte veces. Y después pendejos también nos vio, porque yo me dedicaba más a la conducción, después me... Pero también nos cruzamos. Lo que quiero decir es que vos sos, porque no son todos así, de hecho son la minoría, sos de las humoristas, que son copadas en el escenario y abajo del escenario. ¿Por qué no es tan común eso? Ay, a ver. Es una mina copada. ¡Hola! Muchas veces es mirá lo que hace en la tele o en el teatro y abajo es, no sé si es mala onda, pero más parco. No, igual es algo... Chicos, me acordé que este es un programa que también se ve en las piernas y me estaba remangando el pantalón. No, no pasa nada. No, es algo que estoy laburando un montón ahora en mi vida, porque yo registré en un momento que era mucho más copada arriba del escenario que abajo. Bueno, pero también tiene lógica, tenés que, te estás actuando. Sí, pero era como que abajo la pasaba mal. Viste cuando decís, la paso bien en algunos momentos, pero en general como que es algo que le debe pasar a un montón de gente. Estoy acostumbrada a como que algo, como estar incómoda, estar como medio sufriendo por algo siempre, preocupada. Yo soy muy del team preocupada. Está bien. Y me di cuenta que quiero pasarla más en la vida como la paso arriba del escenario. Me encanta. Pero, por ejemplo, tenés un... Hay un ejemplo de decir, no sé, vas a un encuentro, a una fiesta, a un restaurante, como que te incomoda esa situación. O sea, porque uno entiende, yo te veo a vos. En mi imagen dice, te veo a una fiesta y... Uy, la estás rompiendo. Como esa... Está mal, porque yo estoy comprando al personaje. Claro, pero me ha pasado muchas veces, creo que al contrario, que como siento que esperan de mí algo, soy todo lo contrario. Como que esperan que sea re copada, re divertida, soy... Pero es algo de verdad que es muy de ahora que lo estoy cambiando, porque también... Mirá como me pongo a veces muy reflexiva. No, pero está bien. Hoy estoy muy reflexiva. No me gusta. No, que para mí... Yo soy del pensamiento de que todos nos influenciamos entre todos. Si yo te trato mal, te digo, hola, pues yo... Como que vos te vas a ir medio angustiado, vas a estar con esa angustia. No sé, como que... Entonces, somos agente de cambio del otro. No, pero eso somos... Eso es... También, hoy estamos filosofando. Pero esa es la clase de artista, porque en el medio hay mucha gente, que le importan las personas. Pues hay gente que desconecta. Si te importan las personas, vos me tratás mal y yo me quedo mal. Sí. Porque me importa. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ese es otro punto re importante que me lo enseñó así. Bueno, no me lo enseñó, pero me lo clarificó Lino Patalano en su momento. Y yo lo siento muy así, que el público es mi... Vas a saber que me importan muchísimo las personas. El público es mi jefe. Entonces, yo no puedo estar... Está bien. ¿Viste? Salir del teatro. Hola. Como que es muy importante. Está bien que, bueno, te vas de un velorio, de un ser querido, no vas a estar, hola, ¿qué tal? Porque sos un enfermo. Pero sí, yo tengo muy claro que mi jefe es el público. Entonces, le doy mucha bola al público. Pero... Siempre termina el show, me quedo charlando, nos sacamos fotos, como que me quedo hablando un poco y siento que es como... Es una parte del show, ese final con la gente. Pero después, ¿qué sé yo? Hago un montón de actividades. ¿Qué sé yo? Hago zumba con las chicas en la plaza. Y sé que es re importante estar de bueno, por más que... A veces les digo, ay, hoy estoy re gris. Viste que a veces uno está como medio triste o que estás preocupado por algo. Pero, en general, trato de... Nada, de sentir que si yo estoy bien, como va a ser contagioso. Yo soy muy intensa para todo, por eso estoy agotada. Porque como que todo es tipo la maternidad, ser hija, ser laburante. Todo me lleva como una energía que veo que no es normal, no es la habitual. Te chupa, te chupa. Uf, y como que lo tengo que dar todo. Bueno, hablo mucho de eso en el show. Me encanta. Pero soy muy, y esto como que ya me amigué, yo me anoto cosas todo el tiempo, todo el día. Hasta, no sé, estoy en una clase de algo, anoto cosas. Estoy en el supermercado, anoto cosas. Entonces, es como que todo el tiempo estoy robando a la vida cotidiana cosas que escucho, cosas que veo. Y lo que más me gusta es cuando le estoy pasando para el orto y estoy así viviendo una situación que me está haciendo sufrir un montón. Y al otro día se me ocurre un chiste con eso que me pasó el día anterior, porque en el momento la sufro de verdad. Pero ahí es cuando gané. Ok. Gané, señores. Pero te pasan muchas cosas. Un montón. Ok. Sí, pero porque yo soy muy... Tus días son... Tiro todo el tiempo balas. ¿Mamá la llevas bien? ¿Ser mamá la llevas bien? ¿O te estresas? No, no, me estresa un montón. Pero por ejemplo, ¿qué? Soy mami intensa. ¿Mami intensa? Ayer de hecho me pasaron un video espectacular porque tengo a mi hija de 17 y a mi hijo de 12 y es todo un tema la transición, en que tenés un hijo chiquito y un hijo que se mueve solo por la calle, se toma un colectivo, es como... Sí. Y entonces yo fui muy mami espía de decir... Mi hijo, por ejemplo, me dice, no, vuelvo caminando. Y yo tipo ir atrás de los árboles. Para que él vuelva, lo logre pero con tu respaldo sin que sepa. Claro, como que yo vio ahí como cruza la calle, viste, como se mueve solo. Entonces, como que tengo como una... Sí, como que me van pasando cosas así de que aparte yo tengo como mucha locura interna de decir, y lo estoy persiguiendo por la ciudad, y es como... Pero... Y de hecho, sí, eso seguramente se va a transformar en algo, pero nace de algo genuino que soy como muy... Aparte soy un poco controladora, entonces quiero saber... Ok. Algunas cosas me importa saber. Y eso... Sí, después de alguna manera se traduce en el escenario. Y decíamos 20 años. Vos siempre quisiste ser actriz, conductora y autora. Y locutora también. Y locutora. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es 28 grados décimas. Sí. Me gusta, me gusta. Creo que no se usa mala voz así, salvo en la radio, en la radio sí. Para que arrancaste, ¿a qué edad? Yo arranqué... Estudiaste locución. Estudié locución a los 23, 22 ponele. Ok. Y me recibí, yo quería ser una buena locutora. De hecho, sufrí un montón porque en ese momento en el ISER, que es donde estudiábamos, me retaba mucho por mis aros, por mi forma de ser atolondrada. Sí, y cómo agarraba el micrófono. Y entonces era como todo muy estructurado. Entonces yo sufría mucho porque yo quería ser... Yo quería... La historia de miles de personas. Yo quería encajar en un modelo que no encajaba. Ok. Y entonces encontré en la... Yo me dediqué, cuando me recibí en el ISER, me dediqué mucho al periodismo. Laburé de noter en la calle, pero de actualidad. Me iba a Comodoro Pi, me iba a la morgue, mucho de eso. Y en esas guardias, angustiadísima, me anoté un curso de stand-up. O sea, pasaste de Comodoro Pi a stand-up. Es decir, tengo que romper esta información. Claro. Lo hice como una cosa de necesito risas en mi vida. Y fue muy loco porque esto fue en el 2003, 2004. Y al toque que empecé a hacer monólogos humorísticos que de verdad hablaba de lo que me hacía sufrir en la vida y veía que la gente se reía. ¿Pero iba la gente? Iba. Sí. ¿Cuántos eran? No, al principio quizás en los primeros shows he actuado para cuatro personas, he actuado para seis. O sea, sí. Sí. Y también he actuado... El primer teatro en el que actué, que se llamaba El Imaginario Cultural, El Almagro, entraban 40. Era un sótano, entraban 40. Pero muy pronto me empezaron a pasar cosas muy extraordinarias. Tipo, me llamaban de Colombia para ir a un festival. Entonces, yo tenía mi laburo de periodista y en un momento como que tenía que decir o el periodismo y la vida más normal o la comedia, que aparte en ese momento era raro una mina con mis características en la comedia. Todavía hay machismo. Imagínate hace veinti... Veinti... Veinti años. Sí, veinti años. Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Sí. Y bueno, pará. Entonces seguís ahí y empezaste, tomás la decisión de irte al stand-up. Sí, pero bueno, ya era locutora. Después seguía intentando laburar de locutora y qué sé yo. Y creo que fue en AM, en Telefe, con Vero y Leo, que fueron los primeros que me habilitaron ser locutora y estar medio loca. Ok. Porque siempre era Dalia, no queda bien que hables así. Dalia, ¿por qué hiciste eso? No está bien. Viste como mucho reto y viste cuando no te dejan ser vos. Es horrible. Es horrible. Y ellos al contrario, ellos me fogoneaban. Entonces creo que ahí fue la primera vez que pude unir la comedia, la locución y ahora sé como... ahora me dedico así fuertemente a la comedia porque amo la comedia. ¿Tenés un millón de dólares? Sí. En el alma. Ah, pensé que tenía. Soy millonaria de alma. No, ¿un millón de dólares? Creo que no. Puede ser que sí. ¿No sabés? No, no, no. Pará. Así, en el banco, no. Ah, no tenés un millón de dólares. Pero digo, entre mis bienes. Acá te vamos a dar un millón de dólares, efectísimo, ma, obviamente. Ah, ¿por qué? Y qué querés. Lo vamos a tener que quemar juntos, ¿ok? Sí. Vamos a gastar. O sea, tenemos que decidir juntos. No, no. Decidís vos, yo te ayudo. Lo voy separando. Todo tuyo. Yo te voy a decir, espera, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, un palo. Bancame. Tú, Quique, devuelvo esto si estamos más cómodos. Gracias. ¿Aquí 100 mil los contaste? Sí, simbólico, simbólico. No, no conté, no conté. Che, no se pueden donar, ¿sabés? Ni en pedo. Ah, no, bueno, pero quiero avisar por la duda. Ay, pero qué careta va a decir los donos. Hay gente que lo quiere donar porque va a no quedar mal. No, no es mi casa. No es lo primero que me vino a la cabeza. Bueno, un millón de dólares. Sí. A ver, contame y vamos separando dinero, Dalia. Yo uso 200. Sí. O 200, 300, porque para... No, 500. Ah. 600. Ah, ¿qué? Pero, 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 100. Y me compré una casa con jardín y pileta. ¿No tenés casa hoy con jardín y pileta? ¿Viven en departamento? Exacto. Vivimos, vivimos en el pasado en una PH con jardín y pileta, pero no, ninguno de los dos es sábido para mantener un jardín y una pileta. Ni sabemos contratar gente para... Ah. Entonces, nos fuimos a un departamento. El PH es... Hay muchos quilombos en los PH de quilombos. Generalmente... Siempre quilombo en todo. Bien, perfecto. Nos fuimos a un departamento, no tengo jardín y pileta y yo me convertí en una fanática de la jardinería en pandemia. Ah, muy bien. Amo, 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 amo las plantas. Y ya conocés de plantas, sabés los nombres. O sea, ya estoy habilitada para tener jardín. Bien, perfecto. Pero para 600.000 dólares que te vas a comprar la casa de Dios. No, no es tan... Habrá una casa con jardín y pileta sale esto. ¿En qué barrio sería? Cerrado... Country no. Country no. No soy team country. Sos team de barrio cerrado que es un poco menos, un punto menos. No, no, no soy team barrio cerrado. Eh, tampoco. Me la juego a la calle. Bueno, a la calle y ¿qué barrio te gustaría? Hay una... Hay una... Puede ser que no sea casa, puede ser edificio con jardín y pileta. Bueno, ahí existen. Me gusta un barrio nuevo que hay tipo Villurquiza, el corredor donado. Ah, increíble. Todo eso me encanta. Bueno, pero con... 600.000, ey. Un poco más o menos. No, un señor departamento. Un señor departamento. Igual anda a pagar las expensas después. Bueno, está bien. No, ya está, no, ya está. No, 500, 500. No, de verdad que esto va a estar bien. Pero consigo así un buen departamento con jardín y pileta. Sí, sí. Bueno, tampoco soy agente inmobiliaria. Inmobiliaria, sépanlo. Estoy buscando. Eh... Te quedan 500.000. Me falta como vender el mío y eso. No, no, acá esto ya lo tenés. Ah, bueno. Te preocupate. Entonces... Después tengo... 300 me compro un teatro, un cineteatro. Me gusta. ¿Para hacer tu propio show o para manejar otras obras? No, no. Para que lo maneje otro. Sí. Yo voy a hacer mi show, pero otra gente también va a actuar y todo eso. Exacto. Y también va a ser cine. ¿Pero por qué tengo entendido que no dan plata los teatros? ¿Por qué no dan? No dan. No dan plata. ¿Y para qué te querés comprar un teatro si no te lo dan? ¡Por amor al arte! Ah, ok. Pues no, no dan. Porque me regalaron este millón y acabó lo que se me canta. Un lugar lindo para tener y para que expongan obras y demás. Sí, para que se hagan obras. Pero lo que... Falta en Buenos Aires, particularmente. Sí. Viste, hay teatros de 600 y teatros de 100. Falta el de 200, 300. Ah, me gusta. Falta algo... Como que hay dos nada más. Falta que haya más. ¿O lo llenás o vas a menos? Entiendo lo que decís. Claro, entonces... Bueno, 300. Tuki. Me encanta. Y para decorarlo y todo eso. Sí, te va a quedar divino. Y esto es todo masajes, cocineros... No, pero ¿cómo masaje? Un masaje vale 10 mil pesos, 20 mil pesos. Bueno, pero esto porque... No sé, 30 mil pesos. Me lo garantizo hasta la muerte, ¿entendés? Pero no entiendo. ¿Son 200 lucas en masajes? Masajes y cocineros. ¿Cómo y cocineros? Y se me armó algo muy hot. Pues claro, sí. Es porno. Es una película porno. Masajes y cocineros. Para cocineros, ¿qué? No entiendo. ¿Qué querés gente que te cocine rico? Que me cocinen todo lo que les pido. Y esto que me hagan masajes. Pies, reflexología, bungee jumping. ¡Pero boluda! Que es muchísima plata. No, lo que no entiendo, ¿por qué vas a hacer masajes de por vida? Bueno, bueno, en un buen spa. Pero vos no sos de hacerte masajes ahora como los están... Sí, me hago. Me hago lo de Sol Fuentes. Y son caros. No, no son tan caros. Es del barrio. Es una... Hace años me hago con Sol. Pero vos que te... Yo todo hago hace años. Yo hace hace años. Soy una persona que sostiene. Es una persona clásica. Es una persona clásica. Bueno, 200 lucas en cocineros y masajes. No, bueno, 200 lucas en... No sé, yo no tengo gustos lujuriosos. Por ejemplo, ropa, ropa. Sí. Y en vestuarista, que me elija la ropa. Pará, ¿te gusta ropa cara? Esas marcas, de marcas. Me gusta buena ropa. De buena calidad. Que no se me deshilache. ¿Auto? Auto me gusta, pero me gusta andar en bicicleta. Lo que pasa es que, bueno, si me voy a 200 kilómetros, no me voy en bicicleta. Pero tenés un auto de día. Tengo un buen auto. Y te gustan esos autos que decís que lujosos son. No, cero. No me interesa que nadie me mire el auto, que no llame la atención. Bien. Está medio sucio siempre. Ah, bien. Baja un poco. Sí. No, no, no. No soy de gustos de... A ver... No... No tengo grandes... Sí me gusta tener una buena computadora, un buen teléfono. Pero hasta ahí, normal. Eso, eso, eso. Ahí puedo comprar en tecnología. Sí, te va a sobrar de los masajes. Los masajes... Masajes y tecnología. Masajes. Es algún teléfono y cocina. Y co... Sí. ¿Y falta el cocinero? A ese sí que pagarle. Al cocinero sí. Y aparte para que compre los ingredientes. Ah, son caros. Para cocinar. Bueno. Un millón así. No viajaste. Quiero decir, ya está, no viajaste. Porque viajé con la imaginación. Sí, como René de Calle 13. O sea, no viajaste, tus hijos no le compraste nada. Nada, cero. Porque tienen una casa con jardín y pileta. Eso, ¿verdad? ¿Pero qué voy a decirle? Que voy a comprar un... No, no sé. Estudita igual. Una cama saltarina de mis hijos. No. Es triste. ¿Se la puede comprar o no? Bueno, la ropa es todo compartido. Los masajes los comparto. Ahí va. Ahí ya se puede ir. Por ejemplo, yo tengo una masajista que yo a veces... Sol. Le compro packs. Packs de tipo 15 masajes. ¿Sos fanática de los masajes? Y cuando veo que no los voy a usar, se lo doy a mi vieja, lo doy a mis amigas. Le voy a dar fichitas y solo tenés que poner plenos, ¿ok? Y una sola vez. ¿Todas? Sí, puede ser distintos números o alguno podés ponerle más de una, lo que vos desees. Oh, no. ¿Por qué los números? ¿Te da alguna explicación? Bueno, 16 es la clásica, que es mi cumpleaños y todos le jugamos primero. La gente le juega los cumpleaños, sí. El 23 es el cumple de Seba y es el cumple de un ex novio que también cumplió el 23. Pero no, ¿cómo? El de Seba, ¿no? El ex novio. No, sí, pero yo ya cuando salía con él, ya le jugaba el 23. Y como nació los dos el mismo día... ¿En serio me decís? Sí. Rarísimo. Sí, mi primer novio, pero te estoy hablando de los 16 años, y Seba nació el 23 de marzo. No lo puedo creer. Sí, entonces lo puse ahí, le tengo el 23. Está bien. Yo soy una obsesiva del 11-11. Ah, mucha gente pone 11-11-11-11-11-11. Sí, porque cuando mirás el reloj que son las 11-11 es porque estás en conexión con el universo. Ay, me encanta, muchas veces le entro al 11-11. Mirá cómo me miran como esta forma. No, sí, no, no le importaba. Pero bueno, para mí es lindo, es el portal. Bueno, hay que pedir un deseo cuando ves eso. Ok. El 8 porque es la mitad de 16. La mina tira cualquiera. Te va a botar las manos. ¿Y qué más? Ay, a qué más le pongo. El 29 pues son los ñoquis. Me gusta, sí. No todos los 29, pero eso los ñoquis está bien. Bueno, y el 27 porque sí. Bien. Porque aparte hay que decir rápido, pues, el programa. Sí, no pasa nada. El 3 es el número del humor. ¿En serio? Sí. Es el número mágico del humor porque vos rematás con... Bueno, no importa. No, bueno, pero me interesa. El 21 porque... Sí. Se me cantó. Porque el día de la primavera del 21 de septiembre. Eh... 22 el loco. Bien. Porque me encanta estar un poco loca. Un poco loco. Me gusta estar un poco loca. Nada más. Y este va a caer donde lo tenga que ver. ¡No, hermoso! ¡Cayó justo! No podría haber caído. Bueno, voy a tirar. A ver qué pasa. A ver la pelada, Sam, por favor. Mi niña bonita. No, no, está mejor. Esto está mejor. Esto hace un año no sabés lo que era. Está mejor. No, pero un finasteri. Después te cuento. Bueno, eh... A ver, si sale como bien, tiramos de vuelta. ¡22! Yes. Gané. Qué horto. No feste... Pavel, no festejés cuando gana el invitado. Él no festeja nada. Está mal que festeje el otro chulo porque yo no puedo preguntar. Me gusta. Nos vamos compensando. Te pago, pero no se apuesta. ¿Me entendés lo que te digo? Esto es suerte de principiante. Sí. Tengo que tirar de vuelta. A mí me interesa preguntar. Bien. Es como que... Che, bien el 22. Igual le jugaste a todo el... Y bueno, son muchas fichas las que das también. No te creas, no te creas, no te creas. Bueno, vamos a ver ahora. Tomá. Saca del medio. Igual mirá, rodeada de la manzana. 12. Esto sería media docena. Te voy a preguntar de acá, ¿ok? Dale. Tuqui. Profesión. ¿Con qué trabajo robaste? ¿Viste cuando...? No, no sabés. Me pagaron porque hice tal o... ¿Se entiende el punto? Bueno, hubo un trabajo que... Sí, igual yo soy capricornio, soy del trabajo, odio... Tipo, jamás fui de... ¿Cómo se llama? Presencia... ¿Viste? Hacer una presencia. Ok. Bueno, no sé si alguna vez me llamaron para una presencia, pero... A mí hacerme laburar, no me mandes a... Si no voy a hacer nada. Pero una vez me contrataron, no voy a decir... Pero fue un canal que me contrató y estaba como mi cara en todas las... Como vía pública, ¿viste? Cuando te ponen... Mes de la comedia. De un canal. ¿Un canal importante? De los conocidos. Sí, un canal de comedia. Sí. Pero no tuve que hacer nada más que sacarme esa foto. No es que tuve que grabar videítos cómicos. No entiendo. Entonces era el mes de la comedia. ¿Y estaba tu cara? Mi cara en todos lados y... Sí, se hizo como una campaña muy grande del mes de la comedia, pero solo me pagaron por sacarme fotos. Pero no tenías un programa en el canal. No. Y no entiendo. No, yo tampoco. Pero como que estabas ahí como en medio de la comedia porque tu cara... Como la cara de la comedia. Y viste que la gente a veces como que se le ocurre la idea, pero no la desarrolla. Y quedaste a media máquina. La llamamos a esta piba. Sí, pero no va conmigo ni en pedo. A mí es como, bueno... Y ahora se me escribieron unos monólogos, algo. Está bien, pero pusiste la cara. Puse la cara y... Y fue como... Está bien. Y un poco sí. Un poco sí. Pero les habrá servido, porque si no, no te van a contratar. Y bueno... No sé. Rarísimo. ¿Y ese canal sigue existiendo? No. Como que yo los... No, vos no. Era raro todo. Ya elije... Estaban mal manejados. No, no son vos. Son ellos. No sé si no sigue existiendo. Quizás sí. Después te voy a decir qué canal. No, no sigue existiendo. Voy a tirar una vez más. Y después te voy a preguntar el número que le pregunto a todos. Acá tiene con un poco más de ganas, más fuerza. Bueno. Porque el universo, ¿viste? Boludeces que digo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tres! ¡Yes! ¡No! Gané. Y al lado estaba el 22. Gané. Te digo, me vas a fundir. Sí. Bien, mamá. Voy a tirar de vuelta una vez más, si no... Mamá. ¿Sabés que cantás muy bien? Gracias. Mentira, mentira. Igual hago canto, pero no se nota. Sí. ¡Veinticuatro! No tenés. Me asustaste. No, no tengo. Tenés cerca. Bueno, la última. Mira, familia y amigos. Bueno, no sé. Acá desconozco si sí o si no. Dalia, ¿cuál fue el vínculo que más te dolió haber perdido? Si es que hay un vínculo. No sé si quiero abrir mi corazón. No lo abras si no querés. No, a mí me pasa a veces que hay gente que quiero que me gostea. ¿Gostea? Uy, casos son muy grandes. Gostea es que un día no te llama más, no te contesta. Ah, fantástico. Y yo no le hice nada. No le hice nada. ¿Pero qué? Como gente que de repente hay buena onda y... Que claro, hay buena onda y de repente no, y no tengo como una explicación. Pero que te diga, por ejemplo, es, no sé, ¿tenemos buena onda y un día no tenemos más onda? Porque sí. Sí, sí. Y, pero, che, pasó algo, che... No, nada que ver, boluda. Está flaseando cualquiera. Y nunca más. No, y nunca más. Pero... Es muy raro eso. No, a mí me ha pasado varias veces. Ok. Me duele un montón, pero es como que aprendí con los años que algo me duele, pero a su vez lo acepto y digo, bueno, ya está, este capítulo se ha concluido. Es un toque infantil, pero digo, ni siquiera por otro, che, ¿no le puedes preguntar a ver qué le pasó? No, ya está. Porque no te intriga. No, no sé si no me intriga, como que me hace recapacitar de, como repasar qué fueron las últimas cosas que pasaron para esto. A ver si hay algo ahí. Sí. Y sí, a veces tengo como una intuición de qué puedo haber pasado y pienso, ah, no haría más esto, pero el otro no me lo digo. No, pero no está, igual somos todos adultos. Si algo le molesta a un adulto y más amigos se lo comunica al otro adulto. Tengo un concepto muy capricorniano, que no me gusta la gente inaprensible, en el sentido de que nunca sabés cómo va a estar, cómo te va a tratar. A mí tampoco me gusta eso, ¿no? Pero hay mucho dando vuelta, pero no me sé vincular así con la gente. Sí. Entonces es como, bueno... Está bien igual, hay que ser claro. Sí. O sea, tengo buena, tengo mala, o sea, estoy bien, estoy mal. Sí. Porque viste, si no andar descifrando a la otra persona es un estrés. Es un estrés. Es un estrés. Voy a ir con la última. Primero, felicitaciones. Gracias. Porque has ganado, te digo que pocas. Muchas gracias. ¿Quién ganó acá así? No me acuerdo. Yo soy muy de ganar. Guillermina Valdé, que estuvo hace un año. Manu Urcera, que es el piloto auto, que es el marido de Nicole Leumann. Bueno, escúchame, Dalia, esta es la última, que es el número. Yo te hago preguntas, vos me respondes el número, ¿ok? Dale. ¿Estás preparada? Sí. Bien. Dalia, ¿hace cuántos días no tenés sexo? Días. Mi pareja estable, Sebastián Weirich, está de viaje hace 20 días. Ah, yo lo veo en la tele todos los días. Uy. Bueno, no se viste que la magia de la tele. Igual ahora empezó Fantino. Te estoy cargando, te estoy cargando. Pero, y me parece que el día anterior a que se fue. ¿Días? Y no sé, se fue hace 20 días, hace 21 días. ¿Qué número? No, para mí no es grave. Aparte... No, no, para mí tampoco, yo lo festejo. No, y aparte, escúchame. Acá viene mucha gente con el cero. Acá viene mucha gente cero, uno, cero, uno. No, pero igual me parece que hay un montón de maneras de estar activos sin dar... Lo entiendo perfecto. ...contacto de física. Pero la respuesta es veinte. 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 ¿Cuándo vuelve? No, pero cero desesperada yo. Ah, ok, ok. No, no, es como que es algo que... Tengo un vínculo como que si lo hago buenísimo y si no, no es que estoy... ¡Ay, qué gana que tengo! ¡Excelente! No, y más a mi edad, que ya no tengo veintiséis años, ni treinta y cinco. Tengo cuarenta y seis, y es como que si está genial y si no, tengo un montón de cosas para hacer. ¿Cómo viene el teatro? Los jueves veinte, treinta y cinco. Me gusta, me gusta porque soy de este equipo. Sí. ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste? Más o menos. Pero, ¿y propiedades? No, no entra. Y pues en casa, sí. Entra, 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 entra. Bueno, no sé, el departamento. ¿Más de doscientos? Sí. Bien, bien. ¿Cuántas veces lloraste en los últimos treinta días? Ay, yo tengo como ciclos que lloro todo el tiempo y ciclos donde estoy... Ahora estoy en un ciclo más frío donde no lloro tanto. Pero hace dos semanas me pasó una situación así relacionada al gosteo, pero laboral, y la sufrí y lloré un poquito. Pues sí, ¿como un maltrato sería? No, no, alguien que desaparece. Mi vida desaparece la gente. ¿Cómo desaparece la gente? ¿Cómo desaparece? Dale, qué peligro. No, sí, pero yo soy muy pro llanto. Como que me parece, como que es malísimo reprimirte el llanto. Sin duda. Lo que pasa es que no lo podés hacer delante de todo el mundo, pero estás buenísima. Aparte te resetea llorar. Porque es como... A mí me gusta. Catarsis y después... Pero pará, es como que te diga, che, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntos y de repente esa persona desaparece en una casa así. No, no, no. Fue algo más... Porque yo soy mi jefa. No sé si te dije esto. ¿Pues sos tu jefa? Porque te producís en el teatro. Claro, entonces a veces apuesto a cosas que no salen como... Yo pensé que iban a salir, entonces nada. Estoy aprendiendo a ser jefa. Ok, ok. Entonces hay cosas que me ilusiono con algo que no pasa y... Se me hace igual, esto es el perjuicio total de lo que yo creo de tu personalidad, que te cuesta dar órdenes, ¿entendés? No, es lo que menos me cuesta en la vida. Ah, ¿no? Es lo que menos me cuesta. Amo dar órdenes. Como así, anda para allá y poneme la luz. No, lo que me cuesta es sentir que lo dije mal. Eso me quedo re enroscada, digo, ay, lo hablé mal. Mal de trato. A veces escucho los audios de cosas que pido y después digo, ah, no, lo pedí mal, lo pedí bien. Lo tenés que volver a escuchar. Pero no, amo dar órdenes. Ah, porque pensé que no. Yo nací para dar órdenes. No, no, no. Es lo que más me gusta en la vida. Que como que decís, che, fíjate, y cuando salgo acá prendé esa luz y poné. Todo el tiempo lo hago. Fui madre para dar órdenes. No te tenía. No, no, venga, lo tengo re laburado porque sí, al principio me daba culpa, pero después digo, no está. Hay laburos que no podés tener si no sabés dar órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, te felicito. Gracias. ¿Cuántas bombachas tenés? 28 mil. ¿Ah, muchas? Es un re tema las bombachas. ¿Por qué? Lo hice mucho tiempo en el show. Profundicé sobre las bombachas. Ahora saqué esa parte. Pero en el mundo de las chicas hay miles de modelos. Es cierto. Y hay mucho que te... Y viste que acá las chicas presentes me van a dar la razón. De cada diez que compras, una bien. Después el otro es como que... ¿Viene la comodidad? Te defrauda. Sí. O como queda. Lo peor que le puede pasar, yo esta parte no sé si da, pero es... Da, da, da. Que no sé si a los hombres les pasa con el slip o boxer, que se te meta la bombacha en la concha. Ah. Entonces es lo que... Hay bombachas que se mandan para adentro. Que se mandan para adentro, que no tiene un elástico que queda a tope. Ah. Entonces te arruinan el día, ¿entendés? Como si dices... Ay. Y después llegás a tu casa, te la sacas con un odio. Me arruinaste un día. Yo confié en vos. Te compré. Y esa bombacha pasa a estar en el, como extra del cajón. Porque es como que la tenés ahí, no la tirás porque es nueva. No la querés tirar. No la querés tirar. Y aparte salió cara. Sí. Quizás porque compraste una buena, de buenas marcas. Y está ahí como... Vos la estás evitando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque sabés que te puede arruinar el día. Pero está. Sí. Entonces yo tengo, ponele, 36 bombachas de las cuales uso 5, que son el encuestable. Bien. Sí. Pero te pasa que con esa bombacha que te cagó el día, vos decís, algún día la voy a usar porque la compré, porque la pagué, porque es nueva. Decís, ¿qué día la uso? El día que menos sale. Y vuelvo a darle una chance y vuelvo a... A tropezar con la misma piedra. Que digo, no, no, no. ¿Qué tema? Sí. Es un reto. Porque además no se pueden probar. Eso. Y los hombres tampoco. Sí. Claro. ¿Dijiste? No, no, no. Porque no, la verdad que justo lo que dijiste antes. No, no, no. Me fui para cualquier lado. No, está bien. No, que digo, son esas cosas que hasta que no haces el uso, no sabés qué va a pasar. Bien, perfecto. Ay, basta, Daniel. No me gustó lo que dice. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Che, bueno, pará, repasemos. Teatro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No. Con este show estoy hasta medios de noviembre. Bien, perfecto. En el Maipo. Después estoy haciendo como un experimento que se llama Experiencia Gutmandalia, que me voy a Miami ahora fin de octubre. Experiencia Gutmandalia. En el que entro a veces para soportar la vida real. Ok. Pero Experiencia Gutmandalia es un show que voy a hacer en Miami, en Zárate. Pues yo soy muy así que me voy a Miami. Miami y Zárate, excelente. Miami y Zárate, claro. Que es como un show donde reúno a los monólogos que más me divierten. Me encanta. De cosas que quizás ya no hago en el actual, cosas que todavía no estrené. Donde estoy haciendo como esta experiencia que es más stand-up. Yo tengo cosas para hacer, es una propuesta más teatral. Tiene vestuario, tiene escenografía, tiene luces. Esto es más stand-up. Experiencia Gutmandalia. Mucha información. Pero todo está en mis redes sociales. ¿Cómo es? ArrobaDaliaGutman. Que ahí seguime y te enteras de todo. Arroba, lo último, para cerrar. Por el Gutmandalia. Sí. Dame una vida ideal. Dame un día ideal. Te podés decir, loco, este día va a ser increíble. Dentro de ese mundo que creás en el teatro. No, viste que a mí me pasa que observo mucho y admiro mucho a la gente que va por la calle cantando. Que quizás se mete una cor... Siempre dentro de los cálones de cierta salubridad mental. Pero me gusta eso que no te importa tanto que te estén mirando. Ok. Entonces tiene que ver con eso. Cosas que te salen espontáneamente, que están corridos de cómo uno debería ser. Pero que uno tiene muchas ganas de hacer. Como que vos vas a alguien en la calle bailando y te decís qué buena onda ser esa persona. Sí. Quizás, viste, vas caminando por la 9 de julio y estás... One, two, three, four, 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 four. Bueno, así es este mundo. Eso es el mundo ideal. Algo más, algo más que tenga que ver con eso. Che, qué gente afortunada, qué felices son. Es gente que hace lo que le gusta, que estudia una carrera y trabaja de eso. Es como todo ese mundo que uno quisiera que sea. Pero no es irreal eso. No, sí, es re irreal. Por eso también. Es como que me gusta plantear todo ese mundo, pero después la vida es un quilombo. Claro. Y el show justamente habla del quilombo que es vivir. Bueno, vayan a ver al teatro. Primero hay que bancar siempre al teatro y al cine nacional. Todo lo que es de acá hay que bancarlo siempre. Y segundo, que está muy bueno divertirse, es oro en polvo. Es pagar para tu autoestima. Bueno, fuerte aplauso para Dalia Gutmann. Ahí está. ¡Vamos! ¡Bravo! Que aplaude bien, aplaude muy bien. ¡Idola!